Seguimos en América Latina y nos vamos a Colombia. A Colombia. ¿Sabés por qué, Horacio? Porque el principal candidato, se puede decir, o quien lidera las encuestas, estamos hablando del candidato de izquierda, Gustavo Petro, tiene que salir, tiene que hacer su campaña con chaleco antibalas y mayor seguridad. Porque, de hecho, tuvo que cancelar varias de las actividades que tenía esta semana, porque según lo que el propio candidato y desde su entorno... Porque es blanco de cualquier... Sí. No, informaron que recibieron denuncias, amenazas de muerte directamente y por eso debió suspender las actividades que retomó en las últimas horas. De hecho, bueno, desde el gobierno de Iván Duque hablaron al respecto. Antes de ir al testimonio de Duque, vení con esta imagen. ¿Vos qué? Mirá. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, hay tiempo. Tranquilo, tranquilo. Aquí abajo hay un chaleco. Y fíjense en ustedes, los guardaespaldas, con dos escudos antibalas y antiexplosivos. Porque no es solamente con bala de goma, ¿eh? Sí. Esto es antiexplosivo. Esto significa que este hombre, este hombre está en la mira de un atentado. Y vos dijiste que tenías testimonio. Sí, el presidente de Colombia, Iván Duque, que contaba justamente acerca de la seguridad que tiene tanto Petro como el resto de los candidatos para las elecciones del 29 de mayo. Lo escuchamos. Ahí va. Todas las amenazas las rechazo y las rechazo de manera tajante. Y de hecho, nos hemos preocupado por fortalecer toda la seguridad de todos los candidatos. El candidato que usted menciona es quizás una de las personas más protegidas que tiene el país, con un esquema supremamente robusto. Afortunadamente, también después de que esta información salió, que se corroboró por parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, pues no hay ninguna información de los cuerpos de inteligencia que valide que se esté presentando esa situación. No obstante, nosotros tomamos en serio cualquier comentario que hacen las campañas para fortalecer la seguridad. Y creo que nosotros, como Estado, tenemos esa responsabilidad, que todos los candidatos puedan ejercer a plenitud sus derechos democráticos con la absoluta certeza de que todas las fuerzas del Estado los están protegiendo. Y en este panorama hay encuestas, en mediciones de intencionalidad. Y entonces... Sí, Horacio, y déjame sumarte algo de esto. Mayor seguridad también, porque recordemos que en Colombia ya pasó con candidatos que lideraban a fines de los 80, estamos hablando de Galán, que fue asesinado en pleno acto político. Tal cual. Y con respecto a las encuestas, como decía Gustavo Petro, lidera para ganar el 29 de mayo. Alrededor de un 40%, un 43% le dan algunas encuestas, es decir, que no le alcanza para ganar en primera vuelta. En segundo lugar se encuentra el candidato Fico Gutiérrez, que es el candidato de derecha que está apoyando actualmente, bueno, quienes siguen a Duque, pero más conocidos como el uribismo, que está en torno al 26%. Mucho más lejos la centroizquierda de Sergio Fajardo, que está aproximadamente en un 6%. Así que una elección a pocas semanas que se disputa entre la derecha y la izquierda en Colombia. Antes de la síntesis internacional, recién mencionó uribismo. Estados Unidos no es ajena a la intención de cierto segmento para que gane uno o que gane el otro.